¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe les saludan la previa de este partido vistoso. El partido de hoy es entre Querétaro y Estudiantes de la Plata. Querétaro y Estudiantes de la Plata. Querétaro y Estudiantes de la Plata. Se viene el arranque de la primera parte. Aquí puede haber una oportunidad de hacer corona. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Franco Jara. Elegancia para el servicio. Espectacular el pase. Se quiere pegarle. ¡Gol! Ha sido un verdadero golazo. Y sí, creo que los delanteros han estado fenomenales. Arranca nuevamente el partido. 1 a 0. Wilberto Cosme. Pérez. Él rechaza la altura de las circunstancias. Mariano González. Silva. Fred Cojara. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Apodi. Luis Pérez. Wilberto Cosme. Toca rápido y bien. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y ahí abre el pelotazo al frente. Jiménez. Por afuera tiene apoyo. Por el costado derecho. Escoto. Esteban Paredes. Lo que hizo Luis Pérez. Le va a dar y ser al fondo. Osvaldo Enríquez. Luis Pérez. Diego de la Torre. Afortunado. Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Es el día de los albañiles. Buena pared. Así es. Tocando la pelota. Empiezan a construir. Muy buena devolución. Y arranca el choque por la pelota. Les queda la pelota a la mitad de la cancha. Apodi. Siga jugando. Dice el árbitro. Corre. Apodi. Y aliviar la presión. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Se están adueñando de la redonda. González. Combo van tocando el balón. Mariano González. Corral. Wilberto Cosme. Wilberto Cosme. Apodi. Silva. Patirá en el cintro. Lleva en peligro. Deja el defensa en el camino. Le sacan el balón y se escapa. Ha rechazado muy bien esa pelota. Mariano González. Y le va a pegar. Enorme reflejo del artiro. Y está. Gran jugada con un final inmejorable. Qué mala suerte estuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo por el segundo. Ya nada pudo hacer. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Diego de la Torre. Paredes. Escoto. Jiménez. Le quiere pegar. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Se va a realizar un cambio. ¡Jénez! 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 El árbitro pone en orden su reloj. ¡No vamos con el segundo tiempo! ¡Jénez! Van por afuera apoyándole. Martínez. Marco Antonio Jiménez. ¡Jénez! Mariano González. ¡Jénez! Ahí está la lucha para el balón. ¡Jénez! 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 González se abre el paso y puede ser una oportunidad un corner para prolongar el ataque el técnico que intenta remontar este marcador moviendo el banco, realizando un cambio mira el enfrentazo, estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero Leandro Graciano Corona Paredes va, que sigue y van a generar peligro y termina la pelota en el contrario saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área centro bien tapado les acaban de dar el corner, podrán hacer algo se vienen varios cambios para tratar de mejorar el partido Corral George Corral tiene compañía Apodi el rechazo a la altura de las circunstancias Wilberto Cosme Julio Nava cuenta con apoyo otra vez encuentran a la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa el árbitro señala un tiro de esquina es un cambio para el equipo que tiene la ventaja evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas Martínez Vargas Silva Franco Jara Yacer Corona Patricio Rodríguez Silva el resultado de estar bien parado intercepta el balón no está solo tiene compañía y el balón hizo ahí un bomboso Corral balón interceptado en la mitad del campo la quiso hacer de lujo y perdió la pelota Rodríguez Franco Jara lo ha parado en cinco Silva Leandro de Sábato Leandro de Sábato Osvaldo de Sábato Osvaldo de Sábato Yacer Corona el partido que llega al final dos a cero los a cero y los a cero los a cero y los a cero 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 leandro de Sábato